Hola chicos, vamos a pintar a esta Mona Lisa de estilo cubista. Siempre recordando que el cubismo lo que hace es geometrizar formas, pero a la vez podemos hacer con ellas obras súper, pero súper interesantes, artísticas y sobre todo tener buenos resultados. Acá tengo listos mis colores. Voy a partir primero usando cafés. Obviamente algunas cantidades las voy a variar un poco para hacer diferentes tipos de cafés. Por ejemplo, para el café le podemos agregar amarillo, le podemos agregar blanco, le podemos agregar verde y rojo y así podemos hacer diferentes tonos, ya que este color café, bajo algunas tonalidades, son las que en la mayoría vamos a aplicar en nuestra composición. No olviden tener a la mano siempre un recipiente plástico, un trapito y sobre todo ir pintando con mucha precisión y pintar en dirección de las siluetas. Así que procedamos a pintar. Bueno chicos, ustedes pueden ver acá, verá, cómo voy aplicando el café. Sobre todo ir buscando hacia qué dirección vamos a pintar y hacerlo con muchísima precisión. Vamos a seguir aplicando los demás colores. Bueno chicos, aquí voy aplicando los demás colores, verá. De hecho, como les decía, ustedes pueden hacer sus propios tonos. Entonces, por ejemplo, verá, aquí fui agregándole blancos a algunos cafés. Incluso hice un verde al cual agregue un poquito de café y también le agregué blanco. La idea es como ir haciendo varios colores, varios tonos, perdón, acerca de un mismo color. Y aquí los vamos aplicando. Ahora vamos a ir a los colores finales. Y bueno chicos, aquí vamos finalizando. Algo muy importante es que en la parte donde están los colores claros, básicamente en lo que son las manos y el rostro, vamos a aplicarle un delineo. Más que todo para perfilar algunos detalles, ya que por el color, la témpera suele ser un poco transparente. Entonces, incluso, pues ahí ustedes logran ver, verá, un poco lo que es la textura en la forma que lo fui pintando por efectos de luz. Pero bueno chicos, y cuando finalicemos, pues no olvidemos, verá, que le vamos a colocar su respectiva firma a nuestro trabajo, que si ya se dieron cuenta, es la Mona Lisa, un estilo cubista abstracto. Bueno chicos, gracias por su creatividad. Cualquier duda, siempre estamos en la orden vía correo electrónico. Que tengan buen día, que Dios los bendiga. Será hasta pronto.